hola hola mi gentecita bella saluditos para todos ustedes el día de hoy les cuento que vamos a hacer una receta con arrocito cebada que es muy riquísimo y muy nutritivo para nuestra salud así que primeramente voy a presentarles los ingredientes el arroz de cebada aquí tengo un colcito para hacer también nuestro refrito huesito de chancho una zanahoria cebollita apio culantrillo que no nos puede faltar el cilantro silvestre perejil y nuestras papitas así que mi gente linda iniciemos primeramente haciendo nuestros refritos voy a picar las cebollas y voy a ponerle cúrcuma miren la cúrcuma que yo hice en el vídeo anterior aquí tengo el comino y también el orégano si ven entonces todo esto lo voy a poner aquí y vamos a menear para que se sofría este dicho para que se sofría y vaya cocinando nuestra cebolla y voy a poner la carne para que coja también el sabor de nuestro refrito de la quito la cebolla de todo lo que pusimos y de la misma manera vamos a revolver todo eso para que vaya cogiendo como les digo el sabor así una vez lavada le vamos a poner lo mismo en nuestra olla vamos a menear eso revolver todo de la misma manera una vez que he incorporado el agua también voy a poner jengibre tres hojitas pequeñitas del laurel este es el apio si ven voy a tratar de quebrarle un poquito suelto en mi hojita le voy a poner aquí tengo unas hojitas del culantrillo miren traje para indicarles como es ya cuando está floreado si ven solo le voy a poner las hojitas y el tallito también y también le voy a poner el perejil esto le voy a hacer un amarradito para luego sacarle muy bien vamos a ir mezclando para que también nuestras hierbitas vayan dando ese rico aroma ese rico sabor a nuestra cebadita y nuestro hueso y vamos a pelar nuestras papas también ya tengo mi zanahoria pelada y luego la vamos a picar para incorporar en nuestra rica sopa ahora si vamos a incorporar nuestras papitas también voy a poner las zanahorias que está aquí mismo todo esto como les dije que ya se me ha espesado por lo que ya está cocinada la cebada vas a ponerle más agüita si ven y vamos a poner la sal ahora si voy a incorporar la colcita esto revuelvo para que se me zancoche la col esperamos unos cinco minutitos y lo sacamos nuestra ollita ven como mi olla sigue hirviendo ahora si ya estamos listos para servirnos miren si ven como nos quedó riquísimo y darle el toque final que nos hace más riquísimo eso son nuestras hierbitas si ven mi gentecita linda como me quedó este plato exquisito con un huesito carnudo ni se imaginan el sabor que tiene esto que le acompañe con un aguacatito y un platanito asado que aquí siempre lo hago acompañando con nuestro platanito que es de la amazonía bueno mi gente linda espero que ustedes también se hagan esta comidita en casa y nos vemos en una próxima receta aquí mismo chau chau mi gente linda que yo me voy a quedar conmigo